Sergio Ramos se ha quedado en la grada, Modric si lleva la de Croacia, ahí le vemos a Luka Modric que ha hecho un grandísimo esfuerzo durante toda la final, que ha sido uno de los hombres destacados de su equipo. Y María, un jugador nacido en Rosario, que cantidad de grandes futbolistas da Rosario. Bueno, otro protagonista más, que se ha dejado todo en el campo hoy, un partido agónico, como lo habéis vivido en el último segundo, conseguir el gol de ese empate que luego se ha abierto la puerta de la Champions. Bueno, gol del quite, creo que fue un partido donde sabíamos que iba a ser así de complicado, sabíamos que si no hacían un gol se iban a meter atrás, que íbamos a fuerte en nuestras oportunidades, la tuvimos, gracias a Dios entró el gol de Sergio ahí, y bueno, después sabíamos que si nosotros marcábamos, ellos se iban a cagar un poco, se iban a meter atrás, y bueno, gracias a Dios las cosas se dieron bien. Bueno, ¿qué se siente ahora después de tanto hablar de la décima? Tú te llevas también aquí unos cuantos años, esa presión que tiene el Madrid, ya la tenéis, ¿qué sientes ahora? Un alivio increíble, que no se puede explicar, te juro por Dios que no puedo explicar, venía caminando y nada, no puedo creer lo que logramos en este año, bueno, podríamos haber hecho triplete, se nos fue la liga al final, pero creo que hicimos un año espectacular y creo que merecidamente con los huevos que le pusimos en esta final, merecíamos ser los campeones. Bueno, creo que vais a Cibeles, ya no hay cansancio posible, ya no hay cansancio que exista. No, ahora ya no hay cansancio, ahora a seguir festejando, a que la gente disfrute y a demostrarles que este equipo tiene mucho huevo y tiene mucho que dar todavía. Muchísimas gracias Ángel, a disfrutar. Muchas gracias, hasta luego. Ahí se va Ángel Di María.